Primero fue una sorpresa, porque un día fuimos convocados y que iba a haber una muestra fotográfica, que teníamos que asistir y que íbamos a estar los adultos mayores reunidos. Bueno, era una decisión muy particular, porque la idea era mostrarnos tal cual somos, es decir, el paso del tiempo, las arrugas, las expresiones que han ido cambiando en el rostro, sin embargo, hay algo que brota de adentro y que es el mundo que fue creciendo dentro nuestro con fuerza y las ganas que le ponemos a todas las cosas que hacemos. Y yo creo que las fotos terminaron transmitiendo eso, el afecto, la alegría. En caso de pareja, yo estoy con mi esposo y las fotos son como el testigo del caminar juntos, que uno lleva una vida andando. Con respecto a mostrar la belleza, ¿usted cree que ha modificado esta fotografía, la forma de conseguir la belleza de los adultos mayores? Yo creo que se había instalado mucho este concepto, o la sociedad aún lo tiene, de una estética juvenil, perenne, una inmortalidad, algo que es completamente irreal. Y el tiempo pasa y cada edad tiene lo suyo, cada etapa de la vida trae nuevas experiencias, nuevas marcas, nuevas huellas en uno. Y bueno, la vida es eso. Entonces, me pareció muy linda la idea de demostrar que, aunque el tiempo pase, uno siempre tiene un proyecto, tiene ganas, se despierta con un nuevo día, que trae nuevas cosas. Bueno, me parece que las fotos transmiten eso, lo que significa el mirarse, el cara a cara, el detenerse un poco en el trajinar diario y decir, bueno, la vida pasa por otro lado también.